Además de ello, las fuerzas castrenses se han unido al Ministerio de Salud para así verificar que las personas que ingresan a territorio guatemalteco no sean portadoras del nuevo coronavirus. Policía Nacional Civil, a través de la visión de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, que es la encargada del resguardo y la seguridad en estos puntos del país, ya está trabajando en el lugar. Tiene el apoyo de elementos antinarcóticos, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Aparte de ello, se suma personal de la Superintendencia y Administración Tributaria. En conjunto se están llevando a cabo operativos en cuanto a verificación de vehículos que ingresan o salen del país. Cabe resaltar que este trabajo lo están realizando en Chiquimula, Jutiapa, Bogotá, Tenango y San Marcos. Son los puntos donde tenemos colindancia con los países de Honduras, El Salvador y México. La Policía Nacional Civil desde ya está trabajando en estos puestos fronterizos.